¡Hey! ¡Buenas a todos! ¡Aquí estamos de nuevo en Clash of Clans! El día de hoy estamos aquí. Bueno pues aquí vamos a atacar con nuevas tropas. Ya subí del nivel de 7. Estoy mejorando cosas. Todavía no tengo los de estos porque Asho estaba mejorando esto para poder entrenar esto, es decir. Pero yo voy a llegar otra vez a los 1000 puntos. Porque abandoné Clash of Clans y regresé haciendo esto. No sé si me quedó bien pero me imagino que no me quedó tan bien. Ahora sí. Vamos aquí un bloquecito de esto. De esto. Y esta vez así. Vamos aquí. Y ahí está mucho mejor. Bueno pues. Bueno pues antes de comenzar vamos a ver cómo va mi rival Loro. Bueno vamos aquí. ¡Nos vemos allá! ¡Ay casi le doy agua! ¡Ay casi le doy agua! ¡Tenemos agua! ¡Vaya vaya! ¡Vaya lo que tenemos aquí! Y ¡Pum! ¡No tiene nada! Esto será un poquito fácil pero yo no puedo estar sin mes de esto. Así que lo intentaré hacer lo mejor que pueda. Así que ¡Pum! Y tiro aquí. Y tiro esto a muerte y tiro esto por aquí. En serio tengo que bajar el volumen y lo sé. Ok pues. Así. ¡Pum! 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 Yo en serio yo odio, no odio decirme, bueno no me gusta mucho porque yo cuando veo es decir, pero tienen este clan es decir, yo odio que gente que de esto es decir, que no mejoren los moros. Es decir, yo lo tengo mejorando. Es decir, yo también lo tengo un poco bajo pero no tan sobre bajo como nivel 3 y un... Y digo, nivel 2, bueno si llega el 3, bueno si llega el 5 pero uno nada más que eso y esto nada más mejora esto. Es que eso, mira eso, mira. No, no me lo creo en serio. Yo tengo un vivo rey bárbaro y dándolo todo y... Y parece ni le quitan acá mucha vida, le quitan como un 5% de vida. ¿En serio? ¿Qué es esto? No está el día, yo mismo lo que debe tener. Sí, el rango... El rango uno de bronce, ya sé, le meten mucho 100% yo creo. Así que ¡Pum! 100%. Oye... ¡Oh! ¡Bienazo! ¡Pizu! ¡Que yo no! Ay, bueno, o sea, me llevo un buen... Uy, no sé cómo decirlo, este de esto. No, mira que eso. No, eh... Mercompensa... No, ahora no. Muy bien, beneficio... Uy, un millón y dos mil ya, ha hecho. Bueno, voy para otro ataque. Llegamos a mil puntos de nuevo así que vamos para otro. Ahí. No sé si atacarla a este, pero no, porque mira cuánto olisipone. No necesito mucho, pero no. Gente, voy a atacarla a este, pero como no tengo de esto, no sé si voy a hacer un 100%. O... O... Ya que ellos vengan e... ya que esten fuera de vista y aqui tiramos uno y aqui tiramos otro y aqui vamos a tirarle los 4 cuando aniquilemos esto y tiramos al rucheo pero como siempre ok, ya que maten a eso y como saben esto que yo siempre hago, no se en el tiramos otro y bárbaro y aqui tiramos una próxima y otra mas ven, uno se salió esperen, no se si han escuchado eso no se si lo escucharon fue como un lagueo ahora pueden circular y termino dándole y aqui tiramos 2 de estos y el ultimo bárbarito se que no voy a hacerle un 100% pero espero hacerle por lo menos un 50 toma ahi esta de nivel 1 destruido si le resiste tiene el corazon sabe? tiene lo mas duro que tiene ahi no se si tiene un de estos podría hacerle por lo menos mas de algo un buen daño o no? el héroe zafrificandose por favor resiste pagamos 50 con 50 yo estoy un poco bien no 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 tío 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 no no tío 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 ya derrumbaron dale derrumben eso derrumben eso dale magos ustedes pueden ustedes pueden ustedes pueden hagan lo que puedan hagan lo que puedan hagan lo que puedan por lo menos un 2 estrellas yo estoy bien un poco mas un poco mas un poco mas y pum bueno un buen ataque nos acabamos de hacer ganamos 18 trofeos que son muy buenos y bueno pues gente hasta aquí vamos a dejar este hasta aquí hasta aquí vamos a dejar este no tan hermoso pero hermoso video y hasta aquí bueno, hasta la próxima adiós no te pierdas el próximo video no te pierdas